No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté creo que nunca me fui Siempre bendecido, aunque hable mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo Hablaro con estilo muy caro que se comió el panorama Con un solo bocado siempre lo han criticado Porque siempre fue raro Nunca hice lo que hacen por eso no me alcanzaron Como lo imaginaron, un blancito iluminado Que escapó de la casa y la plaza lo he escuchado Después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron, todos los que me vomitaron Muchos bla 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 Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos No entiendo por qué llaman, si antes nadie llaman No entiendo por qué vienen, si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no, que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui En otras acciones, yo menos te voy a dar explicaciones Y con dos canciones hice que todos me mencionen Dios, me prometí no bajar escalones, pero te sigo bajando Y explícame esto, torpe que tú se escuchó De není, 12.000, sos y plésimo Quieren o no quieren a mí, deben darme crédito Crean donde crean, siempre basta del polémico Paulito, sin igual que robo el panorama escénico Y tú, ninguno salió a poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron, no sé qué pasó Y eso que fui el primero que hace el picado más flow Pero nunca pensé un pero porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros que dicen que raperó Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero es porque ni manso y yo Y yo nunca digo nada, siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante sin error Yo maldito quejo, sos de mierda que molesta Como un bocón que no acepta que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo va a ser yo El ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo va a ser yo Bueno pues ya estoy aquí, ya estoy aquí y lo único que tengo que decirte es que muchísimas gracias por ver la cover Esta cover ha sido guapísima, muchas de ellas yo las grabo y la verdad es que me siento muy guay Pero esta además siendo de Visarap que ya es la tercera que te invito si quieres a verlas en el canal Que he hecho dos más anteriores y ahora con esta con la de Pablo Londra que es guapísima Porque aquí lo guay es el jugar con la voz y poder meter todo este tipo de información en las baterías Me encanta este tipo de digamos que de situaciones porque te hace ser muchísimo más creativo Y te invito a que tú también lo hagas Así que si te ha gustado la cover ya sabes, dale a like, comenta, comparte Y ahora tienes la posibilidad de darle al Super Thanks Que eso lo que nos hace es que nos ayuda con tu apoyo Así que nada, suscríbete también, dale a la campanita para que así te avise de cuando sacamos vídeos Es totalmente gratis, tienes muchísimos vídeos aquí en 7Drums para que pongas tu drumming a tope Así que recuerda algo importante, yo soy Sebensuy Rodríguez Esto es 7Drums y como siempre digo amigos míos ¡Sed felices! ¡Chao!